Todo comenzó en el año 98, me acuerdo que asistí a una fiesta de casa y había un par de amigos tocando con unas caseteras, cuando asistían los caseros, y un mixer, me llamó la atención y empecé a darle. Me gustó la cuestión, entonces empecé a salir más a fiestas, a frecuentar, a frecuentar discotecas. Hasta que conocí a un señor que se llama Ricardo Granado, él tenía una miniteca profesional, y empezó a enseñarme lo que es pinchar. Me acuerdo que mi primer simple ayer que toqué fue un Gemini 9500, imagínate, tenía un tiro un segundo atrasado, y ahí fui casi un año dándole hasta que tuve mi primera fiesta. Y me pude como decir que ella era DJ profesional, y pasear a la miniteca New York, New York en el año 99. Bueno, mi primer viaje fue en el año 2000, con el display New York, fuimos a la isla de Alugo, a una serie de eventos que se habían programado en una discoteca que se llamaba Havana Beach Club. Se realizaron los eventos, todo excelente, me acuerdo que llegó el momento en que había que regresar, pero en esa reunión dijeron, se queda el DJ y las gobo, ¿no? Y me quedé como residente en ese local, y a partir de ahí empecé a saltar en distintos locales de la isla, hasta el 2001. Luego retorné a Venezuela, ahí estuve sin salir, ya estuve tocando en todo el país, hasta el 2010 que regreso a Alugo. Estuve por ocho meses, nueve meses, algo así, regreso a Venezuela y decidí cambiar de destino. Ya tenía cuadrado algo en Panamá, y salto a Panamá, hice varias presentaciones hasta que agarro una residencia en un club que se llama Isabela, y ahí regreso otra vez a Venezuela y salto a Ecuador, pero iba con un dúo, iba como el DJ de un dúo de música urbana, una faceta que agarré en ese momento, y entonces ya hice los contactos en Ecuador, y me quedé en Ecuador por otro año. Vengo a Venezuela de visita y cambié el destino, quise ya ir más lejos y me fui a Barcelona, España. Ahí estuve como residente en un lunch de playa, se llama Nueva Ola, por todo el verano. Regreso a Venezuela otra vez, y en diciembre del 2013 llego residente otra vez a South Beach Lounge, hasta ahorita que acabo de regresar al país para cumplir con una serie de eventos. Siempre a mí me ha gustado manejar en la música house, pero hay sus diferentes variantes, desde un tiempo para acá estoy junto con el deep, el new disco, el take out, y algo de techno, es el que siempre relativamente es mi línea, pero como la música electrónica ha ido fusionando con el pop, con la cuestión, entonces ya han salido que se progresa el electro, y me ha tocado entrar en esa parte del EDM, pero por poquito, no, por allá es porque el público que está asistente en ese momento, escucha esa música y tú como DJ residente de un local tienes que complacerlo a ellos, no tocar para ti, entonces por eso es que he buscado un poquito el EDM, pero en realidad mi línea es el techado y el deep. La ciudad de Venezuela hoy está en Puerto Ordaz, Margarita, Maturí, Maracay, Valencia, Barquecimeto, Parina, Salmón de los Morros, Moaburé, casi casi toda la ciudad ha estado en Puerto Ordaz, y de verdad si la que mayor atuente tiene y mayor movida está Caracas, Valencia también es fuerte, y así las más fuertes son estas porque en realidad donde llegan los DJ cuando entran hacia afuera son estas ciudades, ahorita se está elevando mucho la rumba por ejemplo Tukaka, hacia las zonas de las playas, las montañas también, pero mucho hacia Tukaka, hacia Falcón, pero en realidad la Plaza Plaza es Caracas. La humildad, que cuando ya agarran ese nombre y ya están subiendo, subiendo, entonces quieren mirar arriba, y no se acuerdan de lo que, de los DJs old school, de los que venimos ya con 10, 15 años dándole a la música, entonces quieren como que, como que me empiezan a decir, no mira yo soy tal y quién eres tú, y no papá, aquí hay la escuela y hay que mantener la humildad. Bueno yo soy Ralph Gross y esta es la hora del TESH, nos los tomaremos con calma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos el turismo! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Undecrao! ¡Vámonos el turismo! ¡Vámonos el turismo! ¡Vámonos el turismo! Gracias por ver el video.